Hola, los saludo a Simóncho de la otra vez que vamos con la publicación de mañana partiendo con este Zombies of My Neighbor que está en muy buen estado, mínimamente amarillento por detrás. Doom de la Super Nintendo con algunos detallitos del label como se ve, pero en buen estado. Trabajando en Mega Man X, ensamblado en México en bastante buen estado como se ve. Donkey Kong Country en muy buen estado como se ve, tenemos Soda Revenge de la NES en bastante buen estado, Wait Night Chronicles 2 para la Playstation 3 que lamentablemente no trae manual y el disco está con un par de rayitas mínimas, tenemos también Tomb Raider 3 de Playstation 1 que está completo con el disco manual en buen estado y el disco con un par de rayitas ligeritas, tenemos Tomb Raider 2 con descaste ligerito en la caja como pegamento de sticker, manual en buen estado, algunos detallitos leves y el disco con un par de rayitas ligeritas. Tenemos Soda Goblin The NES con un par de piquetes leves del label rayado por detrás, 5 tornillos con su dash cover, driver 2 de Playstation 1 que está la caja en buen estado, disco 1 con algunas rayas ligeras con su manual que están viendo acá en buen estado y el disco 2 en buen estado. Tenemos también Doble Dragon 3 de la NES en buen estado, de gaste mínimo por arriba y este tigre en la parte trasera, Pan Man World 2 de la Playstation 2 que está completo con su manual, con su disco con un par de rayitas ligeritas, el Echo The Dolphin Defender of the Future que salió en Playstation 2, que está en el disco con un disco con un par de rayitas mínimas y el Echo The Dolphin Defender of the Future que salió en Playstation 2 que está en un par de rayitas ligeritas, en muy buen estado estético con el disco con un par de rayitas mínimas pero trae un par de piquetes mínimos no llegan a ser una llega a ser una mini trizadura en el aro central y este último que es el whip rach de la genesis que viene en cajita con desgaste ligerito en la carátula con su cartucho también con desgaste ligerito y sin submanuales esas serían en cuanto a las subastas y el resto serían publicaciones normales partamos por pcp un top legends brotherhood que está en caja en buen estado le falta el manual y el umd está en buen estado de gaste típico de la carcasa socom fighting bravo está completo con su manual gordísimo y el umd está en buen estado el tekken dark defurreation con algunos stickers en la caja con su manual y el fuego está también con desgaste típico de la carcasa pero el disco está en buen estado mining club 3 dub edition con stickers en la caja sin su manual con esta carcasa que se la cambiaron y el umd tiene algunas rayitas ligeritas y está un poquitín abierto pero funciona bien en todo caso y el otro de este world championship poker 2 que está completo con el umd en buen estado tenemos también algunos juegos de portátiles por acá rayman 3 de gameboy advance buen estado señor de los anillos de fellowship of the ring buen estado harry potter and the chamber secret buen estado en the adventure of rocky bullwinkle en buen estado de gaste mínimo acá en el borde del label mario land poquito de gaste en el borde arriba y un poco amarillento como se ve mortal kombat en buen estado un poco despegado el label por acá abajo un poco amarillento de fichet en muy buen estado mario land 2 con desgaste el label como se ve a latín con desgaste bien ligerito y otro mario land que éste está en mejor estado aparte de esto tenemos algunos juegos de play 3 y play 4 la no es de playstation 3 que viene completo con sus como se llama como se llama cintas abierta eso sí y con el disco con un buen estado un poco sucio pero en buen estado rachet and clank al for one que lamentablemente me llegó sin disco pero viene el manual y la carácter en buen estado por si lo tienen feito más efect 3 completo con el disco como en buenas sociedades en buen estado sport champions champions completamente sellado y el blas blue calamity trigger que viene sin su manual y el disco tiene rayitas ligeritas pero está funcionando bien aparte de esto tenemos algunos juegos de playstation 4 que tenemos dragon age inquisition está completo resident evil 2 remake que está completo de que en 7 que está completo el kingdom 1 y medio 2 y medio completo está obvio todo resident evil 4 no remake que está completo con un par de rayitas mínimas para mí tiene que hay más suciedad que hay rayitas y tenemos algunos jueguitos de atari 2006 y skype de atari 2600 skype a ver un poco rugada la carácter 2600 circus atari asteroids video pinball de montuda fútbol telegames venturo y pacman sirs de telegames vamos con playstation 1 este es de play 2 toni hope 2 con la caja bastante atrizada como se puede ver la caja lo ideal sería cambiárselo porque también tiene una patita rota que suelta y algunas rayas ligeras esto es el crash batch que está pulido pero funcionando bien estuve harto rato jugando tremendo jugador solo disco obviamente power move pro wrestling que está completo con un par de rayitas ligeritas wcw versus the world está completo con el disco en buen estado wcw nitro que está hasta con esta publicidad completo en buen estado wff warson que está completo en muy buen estado y siphon filter 2 tiene algunas trisaduras leves en la parte trasera disco 1 tiene más suciedad pero con rayas ligeritas igual no tantas rayas ligeritas esta piel con su manual y el disco 2 está con alguna rayita ligerita también sega genesis tenemos a real monster buen estado sonic 3d blast buen estado vector man bueno estado mortal 2 buen estado sonic 3d blast este no salió ya, si, otro buen estado la rusa baseball un poco rayado como se ve rod ratch 3d blast también rayado como se ve el label marvel madness todos son de la génesis y arcade classics todo en buen estado en general gamecube tenemos el rugrats de la gamecube en buen estado en general con su manual medio arrugado diría que la tapa no está medio arrugado por humedad no pegado ni nada y el disco tiene rayado en general con su manual manual medio arrugado rayas ligeras harry potter chamber secret completo con el disco con algunas rayitas ligeritas era el hielo 2 con un piquete acá en la carátula como se puede ver la parte de eso está bien con su manual y el disco con un piquete acá en el disco con un par de rayitas mínimas también tenemos también pod de 64 mario barce 24 con decaste el label como se puede ver y rayado por arriba y dañado el label trasero glover en muy buen estado con plástico protector jefford gemini en muy buen estado con plástico protector también tenemos playstation 2 ninguno tiene zoom fate simpson rod rage está completo con su disco algunas rayitas ligeritas legend of wrestling está completo con su disco con su disco con una rayita mínima tokyo extreme razer 0 tiene que a este ligerito en la caja está un poco rota de hecho no llegó a partirse la carátula no pero sería ideal cambiarle la caja con su manual y el disco con rayitas ligeritas con algunas rayas ligeras y este x-men oficial game que es solo el disco que tiene algunas rayitas ligeritas tenemos super nintendo super r type con mucho daño al label como se puede ver toy story con desgaste ligerito en ambos labels star fox que este un poco amarillento como se puede ver monopoly monopoly en buen estado edge of the beholder en buen estado un poco amarillento y rayada en la parte trasera indicar en buen estado con stick en la parte trasera soldier of fortune con un piquete en label y amarillento en la parte trasera y el hypervival que está en buen estado pero bien dañado en label trasero también tenemos algunos joyitos de la wii cabellas african cabellas african que está completo con su disco con algunas rayitas ligeritas el cars 2 con desgaste ligero en la caja daño a humedad también especialmente en la parte trasera manual en buen estado y el disco con rayitas funcionando bien pero con rayitas el m&m beach party que tiene algunos piquetes en la caja con su manual y el disco con rayas ligeras Tomb Raider Underworld que está con la caja un poquito rota sin su manual y el disco con rayitas ligeritas y el just dance 4 que está completo con el disco en bastante buen estado y terminamos con Ness 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 otro tomario time machine que me llegó que me habían llegado dos en excelente estado contra en bastante buen estado con cajitas plásticas Tiny Turn Adventure con desgaste ligerito le falta buena limpieza en realidad queda bastante bien Will of Fortune Vanna White en muy buen estado Mario Attack Hunt con un poquito de daño aquí en el label Ursy Pro Am en buen estado Última Exodus en buen estado mínimamente amarillento por arriba Eight Eyes que está medio amarillento y con un piquete en el label como se puede ver Rambo que está en buen estado un poquito rayadito por detrás y Section Z que está en buen estado 5 tornillos y rayado por detrás y esa sería la publicación nos vemos en la venta Un saludo 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 Un saludo